¿Conocéis fórmulas mágicas? Con vosotros es imposible aburrirse. Venga, Bulma, date prisa. Hay que llamar al dragón. Tenemos que resucitar a mucha gente. La onda vital de Vegeta ha matado a muchos. Tranquilo, ya voy. Bulma se había encargado de buscar las siete bolas, ¿no te acuerdas? Pensó que tenía controlada la situación y llamado al dragón sin avisarnos. Ya lo entiendo. Vegeta lanzó una onda vital a las gradas cuando estábamos en el estadio. Bulma ha decidido resucitar a todas las víctimas.